¿Qué hiciste esta hora? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste esta hora? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Ellos son Leidy y Raúl